Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aguartur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Ya sé que parezco disco rayado, pero a los que apenas están llegando al canal, recuerden que estamos haciendo una serie de videos de dominicanos que fueron más reconocidos fuera de República Dominicana que dentro de nuestro propio país. Desen una vuelta porque los videos están bombita. Y hoy vamos a hablar de un género musical que es conocido a nivel mundial y que automáticamente se asocia con Cuba. Pero, ¿qué pasaría si les digo que el son cubano tuvo sus orígenes en Santo Domingo? Existe una controversial versión muy difundida sobre el legendario son de la Mateodora. Este son se le atribuye a la dominicana Teodora Ginés, quien residía en la ciudad de Santiago de Cuba a fines del siglo XVI. Normalmente se dice que el son nace en Santiago. Los mismos especialistas como Argeliel León, Orozco y muchos más tienen sus discrepancias. Es muy difícil que alguien diga que el son nació en tal lugar. Dos hermanas de ascendencia dominicana que en el 1562, según, cantaban una canción que se llamaba La Mateodora. Pero muchos especialistas hoy día hasta lo niegan por la falta de documentación. Es que en el pasado no había componente para soporte digital ni había grabadoras ni tocadictos. La Mateodora no está musicalizada. Solamente he decidido dónde está la Mateodora, picando la leña está, pero ya hasta ahí. Eso no pertenece a ningún género musicalizado. El son es un género musical ampliamente popular y difundido, con sus raíces remontándose a una antigüedad que muchos historiadores sitúan en el siglo XVI. Haciendo referencia a la música popular antillana, don Emilio Rodríguez de Morici nos dice lo siguiente en su obra Música y Baila en Santo Domingo. Uno de los más antiguos es el son de la Mateodora, probablemente del siglo XVII. Pero, ¿quién fue la autora de la Mateodora? No se preocupen, quédense y van a saber quién fue. El cubano Laureano Fuentes Martons, en su libro de artes en Santiago de Cuba de 1893, escribe de Teodora Ginés que es la primera celebridad musical de la isla de Cuba. Lo cual no es poco mérito para una tierra donde la música y los músicos son elementos distintivos de la cultura. Fernando Ortiz, el sabio polígrafo cubano, tiene a son de la Mateodora como el primero de los sones conocidos. El son cubano que ha ganado celebridad universal tiene su origen en las canciones populares de las hermanas Teodora y Micaela Ginés, nacidas en Santo Domingo. En 1580 se conocía en Cuba dos negras libres naturales de Santiago de los Caballeros llamadas Teodora y Micaela Ginés, ambas tocadoras de bandola. Las viguelistas o bandolistas dominicanas se separaron, Teodora se quedó en Santiago de Cuba y Micaela se trasladó a La Habana. Teodora Ginés, nacida en el siglo XVI en Santiago de los Caballeros, hoy República Dominicana, fue una teñedora, oficio de tocar un instrumento de cuerdas, percusión o campana. Las hermanas Ginés formaron parte de uno de los primeros grupos de músicos que en aquellos tiempos concurría siempre a las fiestas de particulares o a las solemnidades religiosas. Teodora vivió largos años en Santiago de Cuba y su nombre se hizo célebre por sus canciones populares. La canción Son de la Mateodora fue registrada por el músico y escritor Laureano Fuente Matons en su libro Las Artes en Santiago de Cuba. Este fue publicado en el 1893 y esta canción, considerada como el primer son conocido, fue escrita en Santiago de Cuba en 1562 por las hermanas Micaela y Teodora Ginés, dos mujeres liberadas de origen de Santo Domingo. Aunque hay controversias entre algunos historiadores, muchos sostienen que esta canción marcó el inicio del son cubano, la cual tiene su origen en la isla de Santo Domingo. Su existencia verificada comienza concretamente en las postrimerías del siglo XIX, en ciudades orientales como Guantánamo, Baracoa, Manzanillo y Santiago de Cuba. Existe una controversial versión muy difundida sobre el legendario son de la Mateodora. Este son se le atribuye a la dominicana Teodora Ginés, quien residía en la ciudad de Santiago de Cuba a fines del siglo XVI. Mira, los comienzos del son se originan en 1582 y el primer cuarteto que se conoce estaba compuesto por Pascual de Ochoa, Pedro Almanza y las dos hermanas Teodora y Micaela, las famosas Micaelas de la Mateodora. Aún para Alberto Murgencia, las hermanas Ginés son un mito, pero para investigadores de la talla de don Pedro Enríquez Ureña, Alejo Carpentier y Emilio Rodríguez de Morisi, estas mujeres con características de ninfas no son fantasmas, sino seres de carne y hueso que con su ritmo hacían sudar los cuerpos. Según Alberto Murgencia, en su obra Teodora Ginés, Mito o Realidad Histórica, dicha crónica es citada por primera vez en la historiografía cubana en 1845, en el Protocolo de Antigüedades, Literatura, Agricultura, Industria, Comercio, etc., que editaba José Joaquín García, y no aparece ninguna otra mención de Ginés en los muchos documentos que del siglo XVI se conservan, por lo que sin dudas, y tomando en cuenta muchas otras pifias, la tal crónica es una invención, probablemente del propio José Joaquín, por tanto un documento que data del siglo XIX y no del siglo XVI. Pero no se desesperen que estos datos le van a sorprender. La idea de Alberto Murgencia está bien, pero el hallazgo inesperado de Teodora y Micaela Ginés en la tradición documental dominicana es sin lugar a dudas un acontecimiento de espectacular valor histórico-cultural. Quedan así confirmadas su innegable presencia y sus huellas virginales. Una generación antes de la mención de la Ginés en Cuba en 1582, Méndez Nieto, músico, además de médico, en su obra Discursos Medicinales de 1558, habla de una negra esclava de su propiedad, quien además del órgano tocaba el arpa y era, según afirma, la mejor voz de todas las indias. Un documento histórico que durmió desconocido por más de medio siglo entre los tesoros del Archivo Musical de Bellas Artes, llegó hasta nosotros en época en que era manejado por su exdirector Julio César Paulino. El documento confirma la huella histórica de las Ginés en la española. Da una versión completamente distinta a la cubana, lo que hace mucho más valioso e interesante el hallazgo. Muestra elementos novedosos que junto a las informaciones cubanas perfilan y acentúan un poco más el color de sus rostros históricos. En el génesis del primer pentagrama de la música popular en el Nuevo Mundo, el son de la Mateodora es la expresión más antigua de la que se ha llamado música popular. Su importancia histórica es válida tanto para los cubanos como para los dominicanos. No titubeamos en reconocer que Cuba ha hecho del son su música, pero es evento histórico ineludible haber sido Santo Domingo el lugar de origen, no solo del son, sino de otras expresiones musicales e instrumentos primarios que se diseminaron luego en otros lugares del mundo. Mateodora, según el documento dominicano, es clasificado dentro de un género denominado jaleo. Don Augusto Vega, quien rescata para la historia el evento, da una idea de este género arqueológico sin conexión aparente con el jaleo que adorna el merengue de hoy. Don Augusto Vega despeja cualquier interrogante al afirmar enfáticamente que Cuba hizo de nuestro jaleo el son. ¿Eras de los que conocía la historia de las hermanas Ginés? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cuba hizo de nuestro jaleo lo que hoy se conoce como el son cubano? ¿O al contrario? ¿Tú piensas que esto es solamente un mito que se le agregó quién sabe por qué? Y de ser así, ¿cuál era la necesidad, no? Era complicado. En aquellos tiempos no había la tecnología para poder documentar todas estas cosas. Por eso carecemos de imágenes ETC. Y no titubeamos en reconocer que Cuba ha hecho de esa música su son como tal. Pero también hay que reconocer el lado histórico, de dónde viene ese estilo de música. Recuerda que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos, dándole like y dejando un comentario. Deja el comentario que tú quieras, aunque sea eso mentira o me gustó, no lo sabía. Eso ayuda al algoritmo y ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas. Así que recuerda suscribirte, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!